Ahora el parado es el siguiente. ¡Di ya, tío! ¡Cache! ¡Uy no, Cache igual no! ¡Percle! Estaba mucho el pago esto. ¿Para qué? Sí, que se viene por los... Por cigo. Por cigo. Vaya a cambiar eso. ¿Eso he dicho yo? Yo no tiene acuerdo con todas las patrones y entradas. ¿Pero contra quién voy? Contra la meta. Ahora se ha visto. Contra la meta. ¡Patrocina! ¡Patrocina en toda la batalla tú! Ahora se ha visto. ¿Puedo grabar a Percle en la más? A Percle en la más. No voy a grabar a otro. Sí, da igual. Sí, bueno. No pon algo. ¡Disaster Estudios! ¡Hijos de puta! Viedra, papé, dijeron, una, dos y tres. Vás tú, primo. ¿Qué es un tonpa? Un tonpa. ¿Un tonpa? ¿Cuatro? Vás tú, primo. ¡Y yo, Nacho! ¡Que me toca! ¡Hola! No están, no están, no están. Lo siento. Eh, tío. Que me lo quiero bailar, tío. Bueno. No, que lo desea un niño. Pongo unas cintas. Voy a poner reggaeton mientras bailaba. Está un tema de marchante. Espera hasta que rompa. ¿Está un tema de marchante? Sí, que sí. El tema lo pasó ayer. Que se fue allá a OTMC. Lo pasó el previo. Mira, chaval, sabes que mi estilo tranquilo ya te arrolla. Que no te voy a comprar la entrada a la febate, gilipollas. Vengo a clavarla porque tengo el arsenal. Te voy a rayar la mente que esta puta mierda me caja musical. No me irrite, pana. Cómprame la entrada porque con tu nivel no te clasifiques. Vaya mierda, compadre, tú eres Shakira. Yo te bailo el waka waka, piba, y te mando a pique. Que te caes paleto, que no tienes respeto. Vengo a demostrar, Toyago, yo tengo estrellas completos. Sabes que vengo a demostrarte y no supones un reto. Déjame entrar en la base, puto inhiato analfabeto. Va, compadre, pana, que me hablas tu mierda no es clara. Si no entras en la base, ¿cómo quieres entrar en la sala? Con esta cara bacala te gano y luego me corro en tu boca, en tu culo y en tu cara. Que si, que te calles mongolo, que vengo a hacerlo guapo y tú eres un toyago de los típicos que se va a jugar los polos. Y yo vengo a hacerlo bien y no me importa lo que me digan para que quiero entrar en la sala. Si ya la llevo tranquilo solo. Yo creo que te pulo, te doy por el culo. Este es el que hacen bukak en un cuarto oscuro. Con el culo tan abierto, jugando al gol, todos los negros van directo para hacerle un hoyo en uno. Si te calles cabrón sabes que te fundo en Red Bull, no me voy pero como tú sabes que yo llegué a la luz. Ten cuidado hago la tabú, cállate ya porque como tú. Y la gente me teme en cuanto se me apaga la luz. Bacala, que hablas de Red Bull si con tu actitud ni el Burr le enciendes la llama. Eres tan tonto que en esta batalla no me enerve. Yo creo que tú pierdes el Perk les ganas. ¡Tiempo! ¡Riro! ¡Dios! ¡Entrada, 10 euros! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Berkel! ¡Bazo Perk les!